Tal vez me equivoque, tal vez ustedes tengan una opinión diferente Pero empiezo a sentir que esto tiene este efecto Que ha sucedido con algunas películas Que su tercera parte es dividida en dos Si me explico, como que ya el desenlace podría estar más cerca Pero lo vamos a ir alargando, alargando, alargando Y eso me ha pasado, al menos con el primer capítulo Y ahora con este segundo Que tiene un inicio un poco lento, diría yo Muy pausado, con escenas que de verdad a veces no saben si van para algún lugar o no Si valía la pena tenerlas o no Aunque obviamente llegamos a un final trepidante Así que si no lo han visto, mejor vayan a verlo Y luego regresan a platicar con nosotros Porque hoy hablaremos con spoilers acerca de este segundo capítulo Lo platicábamos, se empieza como un tanto cuanto lento Sí, con escenas interesantes Pero que no sabemos realmente que tanto van a contribuir o no a la historia Sobre todo cuando ya se encuentran en su etapa final Y es que Deniris empieza ahí a discutir con Paris acerca de la lealtad Es una escena muy padre, muy interesante Sobre todo porque volvemos a ver cuál es la posición de este cuate, de este unuco Que dice, hey, si he traicionado a todo el mundo porque yo voy a apostar por el pueblo Y trata de explicarle a Deniris que sí, que ha traicionado a los demás reyes Porque pues estaba loco si no era lo más conveniente para la gente, para el pueblo Mientras ella no traiciona al pueblo, él estará con ella Y entonces ella le dice, pues básicamente eso no me sirve de mucho Pero te voy a perdonar porque eres chido y eres cuate del Tyrant Pero te voy a pedir un favor Y esto es que si de pronto la empiezo a cajetear cuando estoy gobernando No vengas y me cortas la cabeza, mejor dímelo de frente y me la estás cagando Lo cual me parece bastante sensato Pero bueno, estábamos en esta conversación que decíamos no tiene como mucho para dónde ir Cuando de pronto llega ni más ni menos que Melisandre, la bruja roja La recibe la reina, ¿qué pasó? ¿cómo estás? Nada, tengo que decir que allá en el norte hay un rey y es chingón Ah, pues qué padre, pero yo acá soy la chingona Entonces que venga y que se arrodille conmigo Sí, nada más que sabes que yo sé que tuvieras que conquistar un reino Pero no estás enterada de que algo en el norte viene hacia acá Y nos va a acabar, ah, sí, está padre, no importa, que venga Esta situación empieza a ser un tanto complicada Ellos siguen en su Game of Thrones Mientras allá arriba se está desencadenando la canción del fuego y el hielo Y eso siempre, para esas alturas del partido me parece que deberíamos empezar a ver un poco más de eso Y me parece que si seguimos así va a terminar siendo una batalla Al final, pues sí, muy espectacular Pero que necesitamos que los personajes se comprometan y que entiendan un poco más Qué es lo que realmente está sucediendo Espero que poco a poco pueda suceder Entonces mientras Melisandre está acá diciéndole que tiene que mandar a llamar a Jon Snow Jon Snow recibe el mensaje en el norte Todos los del norte dicen Güey, ya no te metas en pedos, quédate acá, estamos tranquilos Y él les dice, ustedes no han visto el ejército de los White Walkers Pero necesitamos aliados Y esta vieja tiene tres dragones Voy a partirme el queso Por supuesto, en medio de este asunto Le hace una advertencia a Littlefinger A quien ya deberán de arcar por todas, por Dios De que si tocas a mi hermana Te las vas a ver conmigo, carnal Entonces este guate Agar dice Ok, pero cuando él se va le dice a Lady Sansa Bueno, tú te quedas a cargo Y el otro le hace Esto está saliendo a comer de boca Entonces bueno, seguimos otra vez con estas historias Que están avanzando como muy lento Como muy despacito Y con escenas que de pronto ya empiezan a ser un poco repetitivas Otra vez está Melisandre en esa especie que es como el salón de la justicia Donde se han reunido los de Dorne y los Tyrell y todos Y sí, hay que hacerlo por aquí Y entonces definen cuál va a ser la estrategia Porque ella no quiere partirle su madre a lo que es King's Landing Así de buenas a primeras y matar a gente inocente Sino lo que quiere es que se rindan Y Lady Tarell le dice Te equivocas, te equivocas Tú no conoces cómo funciona esto Y debería de conocerlo, se ha enfrentado a cosas peores Tuvo que colgar a unos tipos ahí A unos nobles que se encargaban de esclavizar a la gente Como para llamarles la atención Y decirle, bueno, ustedes están haciendo las cosas bastante mal Y esta es la versión que está dando a ser sí ante su gente Por supuesto, en todas las historias siempre hay dos vertientes Entonces los de King's Landing dicen Esta es la forma de gobierno que nos gusta Así hemos vivido Está todo muy padre, muy bonito Porque vamos a querer una señora Que es hija de un tipo loco que como a todo el mundo Y que trae tres dragones Acá vivimos muy bien Y tiene bastante lógica Y entonces ella empieza a decir Esta tipa es una mujer cruel Mientras que del otro lado dicen Esta tipa es una mujer cruel Y mientras todo eso pasa De pronto, por fin Gusano Gris y Missandei Se declaran su amor Que ya era así como Güey, por favor, esto ya parece telenovela Y hacen el amor de una manera bastante cuchicuchi A pesar de que él no tiene, pues con qué Se las ingenia Y parece que son O que están felipes y con tenis Y esto porque los inmaculados En esta estrategia que han establecido Irán a atacar Roca Casterly La tierra de los Lannister Mientras que las tropas de Yara Y los hijos del hierro Van a atacar directamente Hacia Thor Bueno, se dirigen hacia Thor Y es entonces cuando viene lo importante Ah, en medio Sam trata de curar a Yora Que ya no sabemos por qué lo va a curar Si va a llegar Y le va a decir Ajá, qué chido, te quiero como amigo Pero bueno Lo van a tratar de salvar Justo ya al final De los últimos diez minutos Cuando por fin pasa algo Que es como muy impresionante Y es que están Estas Pan Yara y el área Y ahí están echándose un juego Así como muy romántico Mientras el baboso Decían Los está viendo Los está viendo Cuando de pronto son atacados Por este tipo Que se ha convertido En el nuevo villano favorito Que es Euron Greyjoy Que Pues viene con todo el poder Y empieza a destrozar Y a darle En su cara A la reina Deniris Pues obviamente Su primer gran madrazo Su primera gran derrota En mucho tiempo Y sobre todo En Westeros Porque acaba por completo Con la fruta Termina matando A Yara Y nuevamente Tenemos a Sion Siendo el tipo más cobarde Del mundo Cuando él está a punto De asesinar a su hermana Y en lugar de defenderla Se tira el agua ¿Qué podíamos esperar de él? Esto fue el gran final Que la verdad es que Si valió la pena Estuvo muy impresionante Y también por ahí Vimos a Arya Que sigue pensando Si se va al norte Si se va al sur Se encuentra con Hot Pie Le dice que al norte Está su hermano Que ahí está vivo Y entonces decide irse para allá Realmente estas escenas No entiendo Qué es lo que están contribuyendo Con una historia Que está muy cerca de acabar Creo que estas son las historias Que son estos cuatro capítulos extra Que se inventaron Para crear dos temporadas De siete capítulos Que realmente Pues no sirven de mucho Pero bueno Se volvió a colapsar La aplicación de HBO Porque la gente está muy a vida Y estamos muy a vida De ver este asunto Ojalá vaya Vaya agarrando un poco más De carnita También siento que hay Un poco de debilidad En los diálogos Es difícil criticar Game of Thrones Porque está muy bien hecha En el estado Desde el principio A quienes nos cautiva A quienes nos gustó Pues si nos clavamos muchísimo En todas estas vertientes De la historia Lo platicábamos En el primer capítulo De esta nueva temporada Pero También se empieza a sentir Que ya se está cansando La serie Se está volviendo repetitiva Los diálogos Ya no son tan inteligentes Y bueno De todas formas No hay nada que hacer Hay que esperar Los 12 capítulos Que restan Los 5 capítulos Que restan De esta temporada Seguramente habrá sorpresas Tiene que empezar a morir Mucha más gente Porque al final Pues no pueden quedarse Todos felices Y con tenis No en esta historia Pero bueno Acá está nuestra opinión Si ustedes ya la vieron Cual fue el momento Más impresionante Para ustedes En este capítulo Número 2 Los invitamos A que se suscriban A que compartan Con nosotros En este canal Dedicado a series Y películas Y como hay muchos otros Hay millones De estos Pero bueno Estamos tratando De hacer nuestra pequeña Y muy humilde Luchita ¿Verdad? Muchísimas gracias Por vernos el día de hoy Mi nombre es Iván Montesino Que tengan un excelente día Nos vemos pronto Bye